Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al Encuentro con las Informaciones. Evo Morales reconoce que publicó imágenes totalmente descontextualizadas con referencia a incendios que se viven en varias regiones del país. Lo admitió en su cuenta de Twitter. Estaremos ampliando esta información. Vamos ahora con nuestros titulares. Presentamos los principales titulares en Latitud Bolivia. Claro que sí. El expresidente Evo Morales ha admitido en las últimas horas que habría existido algún tipo de error en la publicación de imágenes que no corresponderían a los incendios forestales que actualmente se viven en varias regiones del país. Por su parte, algunos miembros del Poder Ejecutivo han dado duras críticas al exmandatario, pues dicen que con este tipo de material estaría intentando desportillar la gestión de gobierno. Por su parte, Evo Morales pide al presidente Luis Arce Catacora resolver con urgencia la crisis hídrica que se vive en el país, además de varias tareas pendientes. Mientras tanto, en Santa Cruz, alcalde Johnny Fernández dice que la ciudad está totalmente copada de humo y ha señalado de que se realizará un trabajo de emergencia en colaboración con varias instituciones del Estado. Ya se han movilizado una serie de mecanismos para que se puedan mitigar los efectos del humo en la ciudad de Santa Cruz. En este marco, se ha lanzado un plan contra incendios forestales y se está movilizando a más de 3.000 personas. Vocero presidencial Jorge Rister le responde a Evo Morales luego de que éste los indicara de algún tipo de acuerdo político con Manfred Reyes Villa. El vocero presidencial dijo que más bien Evo Morales habría buscado un acercamiento con Reyes Villa el año 2002 para llegar a la presidencia del Estado. Pero también estaremos hablando sobre los preparativos que se tienen para la elección de una nueva directiva en diputados. En este marco, se ha conocido que en esta jornada, el presidente Luis Arce Catacora se reunirá con varios parlamentarios de su bancada para preparar la elección. Y en el norte del Departamento de la Paz, asambleístas están preocupados y dicen que los focos de calor se están incrementando. En este marco, se ha pedido la declaratoria de una emergencia departamental. Alto Beni, Caranavi, Buanay, Teoponte, Ixiamas, San Buena, hasta el momento tenemos eso. Entonces, hay otros municipios... Según régimen penitenciario, todavía no se habría recibido una solicitud formal para que Luis Fernando Camacho participe en el Consejo Nacional de Autonomía. Sin embargo, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, ha señalado de que Camacho tendría poco o nada que aportar en esta reunión. ¿Va a aportar el señor Camacho en esta reunión? ¿En qué? Esas las declaraciones del ministro Edgar Montaño. Amigos, quédense con nosotros. Estaremos presentando estas y otras informaciones. Como siempre, comenzamos luego de nuestra identificación. Noticias en Latitud Bolivia. Por responsabilidad de la historia y en bien de las futuras generaciones, les sugiero lo siguiente. Uno, atender con prioridad las demandas del pueblo para recuperar... De esta manera, Evo Morales ha dado a conocer una misiva que fue enviada al presidente Luis Arce Catacora, donde le pide resolver con urgencia la crisis hídrica, evitar dividir al MAS y PSP y a las organizaciones sociales, entre otros asuntos que el exmandatario piensa que son prioritarios para el país. Sin embargo, en las últimas horas se ha puesto en cuestionamiento algunos mensajes que habría publicado Evo Morales como referencia a imágenes que corresponderían a los incendios forestales en el país. En este marco, han existido varias críticas al exmandatario, pues se ha señalado que Evo Morales habría utilizado fotografías pasadas de incendios para desgastar él al gobierno. En este marco, se ha pronunciado el presidente de la brigada paseña, Zacarías Laura, quien ha cuestionado a el exmandatario. Y Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter, ha reconocido este error. Y ha señalado que, por un error involuntario, se habrían difundido algunas imágenes equivocadas. Esto es lo que dijo Morales a través de sus redes sociales. Cambiamos de tema. Gobernador Luis Fernando Camacho, al parecer, no tuvo permiso para asistir al Consejo Nacional de Autonomías, Régimen Penitenciario, a través de su director, Juan Carlos Limpias, señaló que hasta las primeras horas de esta mañana no se habría recibido la solicitud para que se pueda trasladar con custodia al gobernador del Departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para que pueda participar del Consejo Nacional de Autonomías. En este marco, al parecer, Luis Fernando Camacho no formaría parte del grupo de gobernadores que tratarán temas bastante importantes de coyuntura, como la sequía en varias regiones de Bolivia. La democracia en los tiempos, la democracia se ve afectada, según la Asociación Nacional de la Prensa, pues el periódico Los Tiempos suspende ediciones impresas. Existe preocupación, pues es otro medio de comunicación que se encuentra en una aguda crisis económica. Y Carolina Rivera, hija de Yanine Áñez, justifica el encuentro que tuvo con Álvaro García Linera. Dice que todo esto se debe a la injusticia que se vive en nuestro país. Tenemos más informaciones. Diputado de oposición señala que esposa de García Linera trabaja en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. De esta manera, el parlamentario mostraba algunas imágenes que habrían sido filtradas y que tienen que ver con el cargo que ocupa la esposa de García Linera en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Por su parte, el ministro de Veras Públicas, Edgar Montaño, ha señalado que todos tienen derecho al trabajo y ha fustigado las críticas de Evo Morales con referencia a este tema y ha reiterado que Morales también tenía a sus hijos trabajando en la administración pública. El ministro de Veras Públicas dice que nunca tuvo familiares trabajando en las instituciones públicas. Y, obviamente, uno de los hijos ha trabajado en ABC. Y yo he salido, como todo hombre de bien, a decir que todos tienen el derecho a trabajar. El ministro Montaño también ha hecho referencia a la solicitud que ha realizado la defensa de Luis Fernando Camacho para que éste participe en el Consejo Nacional de Autonomía. La autoridad de gobierno ha reiterado que Luis Fernando Camacho no tendría nada que aportar en esta reunión. ¿En qué va a aportar el señor Camacho en esta reunión? ¿En qué? Ese es el criterio de la autoridad de gobierno, precisamente, con referencia a ese tema. Y algunas parlamentarias de Comunidad Ciudadana están preocupadas por los focos de calor que existen en el país y han pedido que se declare emergencia a nivel nacional. Muy buenas tardes. Acabamos de entregar una combinatoria solicitando de manera inmediata que se pueda declarar el desastre ambiental a nivel nacional, dirigida justamente al presidente... Mientras tanto, el diputado José Manuel Ormachea ha señalado a través de sus redes sociales que se estaría entregando algunas tablets con internet en la Cámara de Diputados. Él ha reiterado de que no aceptaría este regalo, entre comillas, porque formaría parte de una especie de campaña que estaría llevando adelante Jerjes Mercado para buscar su reelección. Alcalde Johnny Fernández reitera su preocupación por el intenso humo que existe en el ambiente de la ciudad de Santa Cruz. Hemos visto una ciudad totalmente copada de humo, es lo que ha dicho la primera autoridad de ese departamento que ha reiterado que están trabajando en un plan para mitigar precisamente los efectos que tiene el intenso humo en Santa Cruz. En ese marco se ha lanzado un plan contra incendios forestales que moviliza a más de 3.000 personas. Consejo Autonómico debatirá el tema sequía y también el censo. Y algunos parlamentarios de oposición han cuestionado el criterio que tiene el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, con respecto a la estabilidad económica en el país. Pues este habría rechazado encuesta que habría puesto en signo de interrogación a la estabilidad económica boliviana. En este sentido, algunos parlamentarios de oposición han reiterado de que la crisis en el país es más que evidente y el gobierno intenta disimular qué es lo que ocurre a nivel nacional. Tenemos más informaciones. El vocero presidencial le respondió al expresidente Evo Morales, quien lo habría relacionado con Manfred Reyes Villa. El vocero presidencial Jorge Rister ante críticas y el ataque de Evo Morales sobre su vínculo con Manfred Reyes Villa. Más bien dijo que Evo Morales, en el año 2002, estuvo en una reunión en La Paz con Dante Pino y otras personas en la procura de una alianza política con Reyes Villa. Esta es la respuesta de Rister a los cuestionamientos de Evo Morales y presuntamente los vínculos que éste tendría con Manfred Reyes Villa. Tenemos más informaciones. La hija de Janine Áñez justifica el hecho de que hubiera increpado al ex vicepresidente Álvaro García Linera. Dice que todo esto se debe a las injusticias que se viven en nuestro país. Y desde tempranas horas de la mañana ha comenzado una reunión de la bancada de diputados del MAS, en la cual se estaría considerando los nombres para quienes puedan presidir la Cámara de Diputados. Y a los senadores, por lo tanto, esta es la reunión de la bancada nacional y también se hizo una invitación a nuestro presidente. Y en el norte del Departamento de La Paz se pide la Declaratoria de Desastre Ambiental. El encendio que está arrasando también. ¿Qué municipios podemos necesitar? Para los blancos, Alto Beni, Karanavi, Guanay, Teoponte, Ixiamas, San Buen. Mientras que en Santa Cruz, Svonko Matkovic, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, ha señalado de que los bomberos no podrían ingresar a algunas regiones para poder sofocar los incendios. En este marco, el gobierno ha señalado de que estos extremos no serían evidentes. Amigos, hasta aquí llegamos con las informaciones. Muchas gracias por su atención. Estaremos de retorno en cualquier momento. Noticias en Latitud Bolivia.